Hola gamers y muy bienvenidos una vez más al canal, los saluda Snake007, espero que se encuentren bastante bien y yo estoy muy pero muy bien porque ya tengo muchísimo dinero, he estado trabajando muchísimo con mi organización con mis empleados que me han ayudado bastante, mis escoltas, mis socios, me han ayudado muchísimo a llenar los almacenes y les quiero decir cuánto dinero tengo en este momento, vean esto, 15 millones 927 mil 898 dólares, ya somos nivel 124, vamos para nivel 125 y he hecho muchísimas cosas, en verdad he hecho muchísimas cosas en estos días porque he trabajado mucho la mercancía especial vean el dinero que ya tenemos acumulado aquí, vean esto, también la caja fuerte poco a poco ya se está llenando no está totalmente llena, de hecho no entiendo por qué hay una ficha de casino ahí guardada la verdad no sé, si ustedes saben por qué hay una ficha de casino ahí, déjenme saber en los comentarios porque yo no sé pero vean, mi caja fuerte ya está lleno el primer nivel y todos los billetes que ya tengo aquí es una locura también mi oficina ya se está llenando cada vez más de mercancía, he estado reabasteciendo almacenes, he estado haciendo varias cosas ahorita les voy a mostrar las estadísticas en la computadora de todo lo que ya estoy haciendo y aquí está mi equipo bueno, he contratado diferentes empleados a lo largo de todo el trayecto de mi carrera como empresario o bueno, como director ejecutivo con la mercancía especial pero en esta ocasión está Kinir Balak, está Darnit y está Patatask son los que me van a estar apoyando y los que me están apoyando el día de hoy en este momento los voy a mandar a trabajar porque yo ya no hago nada yo como director ejecutivo ya no hago prácticamente nada entonces que se pongan a trabajar los voy a mandar a que vayan por unas recolecciones y les voy a enseñar mis almacenes como están vean esto aquí tenemos mercancía especial vean todo lo que hemos hecho 3 millones 495 mil dólares y ustedes se preguntarán ¿y de dónde sacaste todo el demás dinero que tienes? pero eso ahorita se los voy a explicar chequen ahorita tenemos estos dos almacenes les dije que iba a vender en un próximo episodio pero la verdad tuve que vender porque intentaron robarme mi almacén una banda de ladrones me intentó robar mi almacén entonces yo tuve que venderlos porque los tenía llenos y los tuve que vender todos, los cuatro ahorita ya los estoy volviendo a llenar pero sí tuve que vender mis almacenes pero bueno, voy a mandar a esta venta para que vaya mi equipo aquí están y yo les estoy pagando un sueldo les estoy pagando un sueldo de 10 mil dólares y aparte al momento de vender también están ganando dinero así que no crean que no ganan dinero los que ayudan a un director ejecutivo y bueno, mientras ellos se van a trabajar yo me voy a quedar aquí en la oficina porque les quiero contar todo lo que he hecho en este momento bueno, en esta semana más bien quiero que vean el por qué tengo tanto dinero por qué tengo estos 15 millones 909 mil dólares pues en primera por las ventas de mercancía que como ya vieron tengo 3 millones y algo de ventas y también he hecho muchísimos reabastecimientos también he hecho exportaciones de productos variados eso también me ayuda muchísimo a recuperar la inversión y también les tengo una noticia otra cosa que hice con este personaje con nuestro personaje Snake es el cerebro delictivo de los golpes del departamento realicé en esta semana el cerebro delictivo es la primera vez que hago ese desafío la verdad nunca lo había hecho pero hicimos el cerebro delictivo por cierto, muchísimas gracias a los que me estuvieron apoyando en esos golpes ahí va mi equipo chequen ahí van en su helicóptero Viusart ya los vi muchas gracias a los que me ayudaron al cerebro delictivo muchas gracias a Darnit muchas gracias Flor y muchas gracias a Alrodi por ayudarme la verdad es que sí fue un trabajo de equipo de mucha coordinación mucha concentración y posiblemente después esté subiendo la guía del cerebro delictivo porque utilizamos algunas tácticas para que se hiciera muy fácil para que cualquier jugador lo pueda hacer sin ningún problema y también otra cosa que les quiero comentar es que yo por ejemplo desde aquí desde la comodidad de mi oficina yo puedo estar supervisando a mi equipo eso yo no lo sabía pero chequen esto yo solamente le cambio de canal y vean voy a supervisar a mi equipo voy a ver qué están haciendo estas son las cámaras de seguridad ahí está la limusina de la organización con torreta aquí están sí están trabajando están yendo por mis cajas es lo que están haciendo vean ahí no sé qué están haciendo se querían subir a un coche pero tenemos un helicóptero que es de la organización entonces eso es de mucha ayuda para que se trasladen de un punto a otro muy rápido y también otra cosa que de repente me pongo a hacer ya como director ejecutivo es que algunas veces invito a alguien a mi oficina alguien que no sea de mi organización y me pongo a jugar un minijuego que hay aquí que se llama Cross the Line no lo puedo jugar porque sí necesito de otro jugador se puede jugar de hasta cuatro jugadores y es un juego bastante entretenido es muy similar al juego de línea letal solo que con puntitos y rayitas pero está bastante entretenido bueno ya voy a apagar la televisión porque ya no la voy a ver vean eso tengo dinero regado incluso aquí en esta mesa tengo mucha mercancía aquí en esta parte la verdad estoy bastante contento por los resultados que estamos teniendo con este negocio nunca creí que nos fuera también hemos estado trabajando muchísimo y digo hemos porque de repente yo también me voy a hacer recolecciones también a veces estoy en solitario haciendo recolecciones como director ejecutivo y me pongo mi uniforme de SecureServe ustedes ya lo vieron cuando empecé con este negocio ahorita afortunadamente ya tenemos socios que pueden hacer el trabajo por mí y yo también puedo ir a mis almacenes a estar enviando al personal por cajas de hecho es lo que voy a hacer en este momento bueno lo voy a hacer ya cuando llegue mi personal y saben qué estrategia estoy utilizando en cuanto entregan en un almacén yo rápidamente los mando por más cajas para otro almacén en este caso los voy a mandar para el almacén mediano por una caja y bueno así rápidamente podemos hacer el trabajo aquí tengo mi asistente me he ahorrado muchísimo dinero en aperitivos también me encanta este negocio de verdad que me gusta muchísimo este negocio de mercancía especial y también otra cosa que puedo hacer para verificar cómo va la mercancía es que puedo entrar aquí al mapa y puedo ver en qué parte se encuentran por ejemplo aquí yo estoy viendo que están en la zona de recolección de la mercancía estos son unos contenedores que están al fondo del mar aquí encontraron los documentos valiosos uno se quedó aquí en la isla me imagino que va a proteger de hecho sí ya se subió al helicóptero y va a proteger a los otros dos que bajaron al fondo del mar a recolectar los productos valiosos tiene que derribar estos helicópteros para que los otros puedan salir sin ningún problema y saben que creo que todavía se van a tardar un poco en llegar entonces me voy a lanzar rapidísimo a uno de mis almacenes para mandar por una caja me voy a ir al almacén que está muy cerca de aquí porque ahí ya nada más faltaba una caja y me conviene porque así en lo que ellos entregan el producto yo envío al personal a que vaya por recolección y vean mientras ellos van por cajas yo mando a este personal que está aquí sin hacer nada vean está en su celular no está haciendo nada lo voy a mandar por una caja solamente falta una caja para que este almacén quede totalmente lleno entonces vamos a enviarlo y que se lance por una caja y ahora sí yo me regreso tranquilamente a la oficina en lo que ellos llegan al almacén grande con las cajas perfecto ya llegué y vamos a ver en dónde va mi equipo vamos a ver qué están haciendo por cierto también les comento que en estos días compré dos armas poderosas que me hacían falta una de ellas es el lanzamisiles RPG y la otra es la minigun y esas armas de verdad son de muchísima ayuda principalmente para los golpes o para algunas misiones no las había comprado porque todavía necesitaba nivel simplemente la minigun pedía de nivel 120 entonces ahorita ya somos nivel 124 y la pude comprar hasta hace poco ya estoy viendo que ya llevan la mercancía de hecho pasaron muy cerca de aquí de la oficina en verdad mi recomendación si quieren llenar sus almacenes de una manera muy rápida es que contraten socios esa es la manera más rápida de llenar su negocio de almacén de mercancía especial en una semana yo he llenado y vaciado los almacenes varias veces y gracias a eso ya hicimos bastante dinero y justamente están entregando mi cargamento de mercancía especial vamos a solicitar otro cargamento más para que vayan los socios por él vean ahora voy a pedir un cargamento para este almacén mediano que casi no tiene mercancía vamos a solicitarlo listo así de fácil y yo me sigo quedando aquí en la oficina yo les recomiendo mucho unirse al server de discord para que encuentren jugadores de su misma plataforma y puedan recibir ayuda y también ayudar a otros jugadores para que puedan hacer las actividades del juego tanto los negocios como los golpes principalmente los golpes que requieren de más de un jugador lo que estoy viendo es que salieron varios vehículos me parece que tienen que revisar cada uno de los vehículos para ver cuál es el que trae la mercancía bueno y ahora voy a ir a uno de mis almacenes a enviar a mi personal por otra caja pero esta vez agarré mi auto personal porque casi no me gusta manejar la limusina siento que es muy lenta para protección está súper bien tiene una torreta bastante poderosa pero la verdad me gusta utilizar mucho mis coches aparte pues yo no corro peligro yo solamente vine a mi almacén y aquí está Lupe vete por una cajita y yo me regreso a mi oficina y así es como se llena muy rápido el almacén aparte de que envíen a los socios por cajas ustedes recorran el mapa recorran sus almacenes para que envíen al personal que trabaja en los almacenes por más cajas y en verdad se llena muy rápido y vean ya hasta les gané ya llegué a la oficina y todavía no entregan las cajas eso es bueno porque así no se pierde tiempo y justamente van entregando la mercancía y yo llegando a la oficina para enviarlos por otro cargamento cada vez falta menos para llenar este almacén grande en verdad es un gran logro porque es la primera vez que voy a llenar ese almacén porque son 111 cajas las que tenemos que recolectar es bastante y otra cosa que podemos hacer mientras nuestro personal va por las cajas es que podemos descansar un momento podemos recostarnos en nuestra cama y descansar un momento mientras nuestro personal está trabajando eso es una muy buena idea vean qué comodidad se genera dinero mientras estás acostado eso es muy bueno o también nos podemos tomar una ducha podemos ir al baño y tomarnos una ducha oigan estoy viendo que alguien destruyó una caja una de mis cajas está destruida ¿por qué está destruida una de mis cajas? les voy a descontar de su salario ¿quién destruyó esa caja? solo me van a entregar dos cajas ven no me puedo acostar un momento porque las cosas no salen bien bueno pero la verdad es que son cosas que pueden pasar siempre en los negocios hay riesgos en este caso se me destruyó una caja pero la verdad es que el llenado está siendo demasiado rápido y voy a tener muchísima ganancia porque ese almacén lo vamos a vender completo vamos a vender ese almacén totalmente lleno nuevamente ya entregaron el cargamento dos cajas de tres ni modo así es esto así es el negocio también si a alguien no les funciona por ejemplo si ustedes contratan a otros jugadores y no les funcionan en su organización si están cometiendo muchos errores también tienen la habilidad de despedirlos pueden ustedes despedir a su personal incluso pueden uniformarlos con algún atuendo por ejemplo aquí en estilo si empiezo a cambiar el estilo los vamos a uniformar de diferente forma y también aquí se puede despedir a algún empleado que no esté haciendo bien su función por cierto otra cosa que no les he dicho chequen la estatua que ya tengo aquí de SecureServe el trofeo que tengo de SecureServe ya cambió porque anteriormente era de Onix y después de las 100 recolecciones de mercancía especial cambió a este material ahora es de cristal chequen esto chequen cómo se ve y así va a ir cambiando poco a poco conforme vayamos haciendo más recolecciones y ya se entregó la mercancía especial ahora sí no se dañó ninguna caja y vamos a solicitar el siguiente cargamento oigan ya vamos a llenar el almacén grande es increíble ya se va a llenar solo faltan dos cajas a llenarlo de una vez porque después tenemos que ir a vender me voy a ir a mi almacén grande porque ahí voy a ver a mis empleados para iniciar la venta y saben que ahora sí me voy a ir en la limosina con torreta por si la necesitamos al momento de vender de repente salen enemigos gente que nos quiere robar la mercancía y mejor vámonos prevenidos ya estoy llegando a mi almacén grande por cierto no les dije tenía planeado comprar un almacén de 2 millones 600 mil dólares pero al final ya no lo compré porque decidí comprar este que estaba mucho más barato y no se me hace que esté mal ubicado porque está muy cerca de la terminal y para entregar productos variados es muy fácil aquí voy a esperar a mi personal ya están cerca ya van a llegar ya traen la furgoneta la va escoltando el helicóptero viewsar aquí los voy a esperar para que entremos todos juntos al almacén y podamos ver el almacén grande totalmente lleno aquí viene uno de los socios es Darnit Darnit la verdad ha sido de muchísimo apoyo ha estado conmigo llenando los almacenes todo el tiempo y dónde viene esa mercancía no los veo ya se tardaron aquí vienen aquí vienen con la camioneta con la furgoneta de Scooby Doo y aquí estamos todos vean todo el dinero que ya tenemos en el almacén y así es como se ve un almacén lleno justamente así es como se ve un almacén de mercancía especial totalmente lleno chequen esto bueno y ahora sí llegó el momento de vender pero saben qué voy a hacer primero voy a mejorar los vehículos de venta porque no les he hecho mejoras y quiero hacerle las mejoras entonces vamos a mejorar el blindaje del camión de reparto vamos a poner neumáticos antibalas al camión de reparto también el avión de reparto vamos a mejorarlo si me estoy gastando bastante dinero pero creo que lo vale bueno trayendo escoltas no es que corramos tanto riesgo pero sí quiero mejorar estos vehículos para que tengan el máximo blindaje y la máxima velocidad posible ya están mejorados ahora sí llegó el momento de vender vamos a vender ok tenemos aquí un artículo valioso primero voy a vender el artículo valioso y después voy a llenar la caja que falta para vender este almacén al máximo entonces primero vamos a vender este artículo valioso en caso de que se ponga difícil la cosa yo voy a utilizar la torreta eso es lo que voy a hacer vamos a escoltarlo para que la mercancía vaya a salvo no me importa ensuciarme las manos yo quiero que mi mercancía vaya a salvo aunque solo es un diamante pero de todos modos quiero que vaya a salvo y afortunadamente solamente es un punto de entrega hasta ahorita no han salido enemigos todo muy tranquilo al parecer a los enemigos les da miedo cuando vamos varios porque la mayoría de las misiones que me han tocado de venta han sido así sin enemigos muy tranquilo todo oigan y es muy cerca de la oficina la entrega es bastante cerca y eso es bueno para mi porque ahorita rápido llego a la oficina y los mando por la caja que le falta al almacén grande y justamente estamos llegando aquí a la zona en donde tenemos que entregar el cargamento bueno el diamante no se porque sale un camión enorme ese diamante se puede llevar en una motocicleta y listo ya estamos 135 mil dólares solo por una caja solo por un diamante eso es fantástico ahora vamos de regreso a la oficina vámonos todos en la limosina ya me voy a poner cómodo aquí dentro de la limosina y chequen cómo se ve el interior de la limosina aquí debería de haber una champaña no ya llegamos a la oficina yo aquí me bajo porque los voy a mandar por más cajas y la verdad a pesar de los riesgos que hay en este negocio de que de repente se revienta una caja o cosas así el equipo que tengo es bastante eficiente todos son muy buenos hacen bien su trabajo y eso me gusta y saben que voy a pedir tres cajas para el almacén mediano mejor porque si no vamos a tener que esperar mucho cooldown para la venta del almacén grande porque al parecer nos dan como media hora de cooldown después de vender un artículo entonces creo que sí vamos a tener que esperar un poco por cierto no les conté pero también me compré un revólver y ahora que ya tengo dinero le voy a poner un terminado que me gustó muchísimo compré este revólver pesado que es bastante efectivo la verdad y le voy a poner un terminado que me gustó que es el terminado VIP chequen esto chequen este lujo ahora sí me puedo dar estos lujos y vamos a colocarle este terminado ahora sí somos todos unos VIP les voy a mostrar lo poderoso que es esto oh ya me ganó mi equipo ya entregaron la mercancía me tengo que ir rapidísimo a las oficinas vamos por el siguiente cargamento de un almacén mediano chequen vamos a ver todo el poder que tiene vamos a probarlo con algún NPC ¿dónde están los NPCs aquí? vean que poderoso checaron eso checaron lo poderoso que es este revólver ahora ya me voy si no va a venir la policía al parecer hay problemas con mis cajas creo que unos ladrones las tienen pero no va a ser ningún problema para mi equipo son bastante buenos entonces ya están recuperando ahí la mercancía vamos a acercar un poco la vista sí todavía hay dos ladrones ahí que se están queriendo escapar pero listo ya los eliminaron y ahora sí van a llevar la mercancía a su destino ese justamente es un trabajo en equipo oigan y después ya no sé dónde voy a meter mi dinero vean esto ya se está llenando en la sala de dinero esto no estaba ya tenemos más dinero listo ya tenemos otra entrega más completada saben que voy a solicitar esta caja para este almacén porque creo que todavía se va a tardar el empleado en llegar con la caja y mientras podemos ir a vender ese almacén perfecto ya llegué al almacén aquí los voy a esperar y ahorita vamos a hacer una gran venta porque este es un almacén mediano y estos almacenes pagan aproximadamente 700 mil dólares y eso no está nada mal 700 mil dólares de ganancia más a este negocio aquí viene llegando ya mi empleado con la mercancía muchas gracias Nirva por traer la mercancía perfecto y ya tenemos este almacén mediano totalmente lleno ahora sí llegó el momento de vender veamos son 735 mil dólares lo que vamos a estar ganando con esta venta y ahora tenemos que ir al aeropuerto de los santos por la mercancía al parecer un avión nos está esperando ahí ya está cargado ya solo tendremos que realizar las entregas son 10 entregas las que tenemos que hacer ya estamos llegando al parecer nos está esperando un gran avión Titan creo que yo lo voy a conducir yo voy a conducir ese avión Titan no tengo ningún problema la verdad es que ya tengo bastante experiencia y vamos a entretenernos un rato y saben que voy a tener una muy buena escolta porque me van a ir custodiando tres helicópteros Buzar hay que volar bajo porque si no la policía nos va a detectar los radares de la policía nos van a detectar y nos van a empezar a perseguir me gusta llevarme estos vehículos porque así nos aseguramos de que todo salga bien y si sale mal pues será por nuestra culpa aquí tenemos que entregar un cargamento listo ya está entregado vamos por el siguiente ahí está es que aquí hay mucho bosque hay mucho árbol muy alto puedo chocar con estos árboles aquí en el aeródromo hay otro más listo no estoy seguro si puedo entregar con policía con estrellas de búsqueda si será que se puede entregar no me tengo que librar de la poli uy a donde me vine a meter hay muchas antenas aquí aquí uno puede chocar fácilmente ya perdimos a la poli ahora entregué este de aquí y me voy a regresar al otro que quedó pendiente ya solo nos faltan dos entregas más aquí vamos a entregar una de las últimas entregas vamos a dar vuelta aquí esas antenas son muy peligrosas casi no se ven aquí me tengo que elevar pero va a venir la poli si me elevo demasiado listo ahora sí vamos por el último oigan es muy complicado manejar un titán al ras del piso bueno no al ras pero muy cerca no te puedes elevar mucho porque si no viene la policía y aquí pasamos justamente a un lado de la penitenciaría y vean ni siquiera me están viendo terminamos 735 mil dólares nos están pagando por esta venta es una muy buena cantidad de dinero ya recuperamos mucho dinero del que hemos invertido de las cajas bueno ya recuperamos y ya nos sobrepasamos de esa cantidad listo ahora sí voy a intentar aterrizar aquí espero hacerlo bien en verdad si tenemos espacio sí si hay espacio suficiente perfecto aterrizamos sin ningún problema bueno chocando pero logramos el aterrizaje y estoy aquí muy cerca de las oficinas me voy a ir corriendo bueno ya pasó el helicóptero por mí me va a dejar aquí en la azotea del edificio o no me va a dejar aquí en la entrada más bien así es como me gusta llegar a mí no se preocupen y ahora saben qué voy a hacer los voy a mandar por bienes variados que vayan por bienes variados para que yo recupere 50 mil dólares de toda la inversión de cajas que he hecho ahorita y ya voy para el almacén grande porque estoy seguro que ya casi termina el tiempo de cooldown vean aquí se quedó el avión que aterricé todavía no se lo llevan perfecto ya entregaron los productos ahora sí ya llegué yo al almacén grande y vamos a ver veamos si ya terminó el tiempo de cooldown quiero checar eso sí ya terminó el tiempo de cooldown se me olvidó que nos faltaba una caja entonces voy por esa caja y ya después vendemos ese almacén porque lo quiero vender totalmente lleno le voy a ganar mucho más dinero si está totalmente lleno listo ya llegué al almacén llegué rápido me vine lo más rápido que pude para enviarlos por esa caja que nos falta no sé cómo se me pudo olvidar que me faltaba una caja es donde estaba el diamante ahora sí vayan por esa caja y yo me voy lanzando al almacén para que todo sea muy rápido para que en cuanto lleguen vendamos toda esa mercancía perfecto ya estoy llegando y al parecer también mi equipo ya está llegando al almacén ahora sí vamos a vender toda esta mercancía esta venta va a ser épica muy bien aquí van llegando perfecto y aquí va llegando Nirva también ya solo nos falta Patatask yo creo que ya no está lejos 2 millones 220 mil dólares es el valor total de esta mercancía es mucho dinero en verdad vamos a estar haciendo una gran venta creo que nos va a ir bastante bien a Dark a Nirva y a Patatask bueno más a mí que a ellos pero todos vamos a estar ganando dinero ellos van a estar ganando aproximadamente 50 mil dólares y creo que es bastante buena es una cantidad bastante buena para los socios aquí vamos a realizar esta venta ya la voy a iniciar vamos a ver cómo nos va vamos a ver cuántos vehículos nos sale por estos 2 millones 220 mil dólares de mercancía es la venta más grande que ha hecho nuestro personaje con este negocio veamos yo me llevo el helicóptero yo los protejo desde el aire y ellos que realicen las entregas son 15 entregas en total vamos a escoltarlos yo los voy a escoltar desde aquí a los 3 camiones que vaya segura mi mercancía yo desde aquí superviso todo y aparte protejo en caso de que se requiera aquí está el primer punto aquí es donde tienen que entregar perfecto ya entregaron 2 falta NIRVA muy bien ahora la policía hay que lidiar con la policía les voy a lanzar ahí un misil mis socios tendrán que perder a la policía por su cuenta yo me voy a elevar un poco viene un helicóptero se aproxima un helicóptero y eso no es bueno bueno al parecer ya perdieron a la policía yo ya veo que están avanzando con la mercancía entonces creo que ya están entregando en el segundo punto no es cierto alguien todavía trae policía porque escucho las sirenas Dark y NIRVA ya están entregando al parecer Patatask se fue a otro punto diferente allá va NIRVA aquí va Dark muy bien ahí es la otra entrega perfecto si muy bien ya están entregando aquí Dark está a punto de entregar esa mercancía creo que Patatask todavía sigue perdiendo a la poli si al parecer Patatask ya perdió a la poli ya no escucho las sirenas no no es cierto todavía se escuchan las sirenas listo creo que ya perdió a la poli ya se están yendo ya no se están acercando entonces ahora sí Patatask a realizar las últimas entregas aquí están los tres de hecho NIRVA ya está entregando ahí no sé si sea la última entrega de NIRVA o todavía le falte al parecer todavía le falta Dark aquí está se encontró con Patatask aquí están los tres reunidos van a entregar el mismo cargamento NIRVA LAC ya terminó y también Dark ya terminó solo falta Patatask vamos a supervisar a Patatask que todo salga bien subanse al helicóptero NIRVA y Dark perfecto ahora sí vamos a la supervisión de Patatask que el cargamento llegue a su destino aquí está el penúltimo cargamento 14 de 15 y vamos por el último vamos por esa última entrega y listo terminamos con las entregas de mercancía aquí a media calle vamos a aterrizar aquí en este estacionamiento y chequen 2 millones 220 mil dólares es una locura es una completa locura esta entrega nunca había vendido tanto muchas gracias ¿dónde está Patatask? ¿por qué Patatask no está aquí con nosotros? ¿dónde estás Patatask? allá está arriba vente Patatask aquí ven con nosotros es nuevo Patatask en la organización nunca había estado con nosotros es la primera vez que está aquí muchas gracias por haber visto este video si les gustó dejen un poderosísimo like se los voy a agradecer bastante y en el próximo episodio vamos a estar haciendo compras bastante buenas ya tengo bastante dinero 17 millones iba a decir 17 mil no me acostumbro a ser millonario tenemos ya muchísimo dinero vean Dark está despilfarrando su dinero lo está tirando al piso porque no le importa porque tiene mucho dinero todos aquí somos millonarios los invito a que se suscriban al canal y den click a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya contenido nuevo muchas gracias por haber visto este video que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!